Si las series chinas de fantasía es lo tuyo, este es tu vídeo. Leyenda de la General Femenina Legend of the Female General Un emocionante viaje por la justicia y el honor en un mundo de intrigas y batallas Producción Dirigida por Jeffrey Chiang y escrita por Chang Ye y Feng Shui Wen Combina romance, wuxia, drama y guerra en una trama emocionante Protagonistas principales Chou Ye como He Yan y He Rufei Cheng Lei como Xiao Hui La historia se centra en He Yan, una general con identidad secreta Y Xiao Hui, un frío pero gentil compañero de infancia Se unen para combatir el engaño y proteger su país La serie sigue su lucha contra la traición Mientras se enfrentan a desafíos personales y políticos La historia se centra en un mundo de infancia En un mundo lleno de magia y peligros En un mundo afectado por una magia ancestral Xiao Bang Chui, una huérfana de Qingqiu, se une a la Academia Chufeng Allí forja amistades que perduran a través del tiempo y los cambios de identidad Junto a Lei Shu Yuan, enfrentan los misterios de la reencarnación Y los secretos de las razas alienígenas que han alterado el destino del mundo La historia se desarrolla a lo largo de cinco años Donde la vida y la muerte se entrelazan mientras buscan respuestas En un laberinto de secretos y destinos entrelazados Guardianes de las Tierras Guardians of the Lands Un viaje de descubrimiento y valentía Producción Dirigida por Cook, Kok, Leung y Liu Chang Con guión de Magia Es una aventura fantástica que explora los límites entre dos mundos Actores principales Chen Xingxiu como Chu Huang Chu Huang, un ex agente que cae en la depresión debido a la culpa y el shock Se adentra en el mundo de Li Yi Clan Aparentemente pacífico, pero misteriosamente peligroso Allí, trabaja junto al patriarca Nanshan Para resolver la crisis de este mundo y sanar sus propias heridas internas La serie se basa en la novela homónima de Priest Y sigue la historia de Chu Huang Quien, después de un accidente Se encuentra en un mundo desconocido Donde los niños tienen habilidades extraordinarias Y el entorno esconde secretos antiguos Amor en la tierra turquesa Love on the turquoise land Dirigida por Tian Li Esta serie combina los géneros de suspenso sobrenatural Romance y fantasía Para ofrecer una historia intrigante y misteriosa Con 32 capítulos Nos cuenta una historia ambientada en la antigua dinastía Qin Donde se buscaba la inmortalidad En el presente Nie Yu Luo y Yan Tuo Desentrañan secretos del pasado Incluyendo el misterioso ejército enredado Y la búsqueda de la inmortalidad Entrelazando sus destinos en una trama misteriosa y romántica Drama Ganar o morir Win or die Dirigido por Cao Dun Este drama de época está protagonizado por Jing Boran, Ming Dao, Chang Yifan, Bai Narizu, Wu Xinjiang, entre otros El drama se sumerge en la historia de la guardia nocturna durante la dinastía Ming Una fuerza crucial en la defensa fronteriza e inteligencia Con su deber de vigilancia y reconocimiento Se enfrentan a desafíos que ponen a prueba su dedicación y valentía En una era llena de peligros y secretos Drama Esta mujer está un poco llena ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. El mundo de las artes marciales de Jin Yong, con los géneros principalmente de traje antiguo y artes marciales. La novela original es La leyenda de los héroes Cóndor, por Jin Yong, distribuido por Tencent Video y producido por Penguin Film and Television, Yaoke Media. En El mundo de las artes marciales de Jin Yong, se revive el fascinante mundo de las artes marciales basado en las aclamadas novelas de Jin Yong, especialmente La leyenda de los héroes Cóndor. A través de cinco unidades, desde Ashes of Time hasta Iron-Blooded Heart, la serie nos sumerge en una saga épica llena de acción, honor y misterio. El autor afirmó que La leyenda de los héroes del Cóndor describe a los antiguos nómadas del norte, esta será una edición revisada, donde se fusionaron y se quitaron secuencias no relacionadas con la trama Un mundo de artes marciales renace en la pantalla. Yue Shang Chao Yang, donde el amor y la magia se encuentran en la luz de la luna. Dirigida por Huang Chun, será un drama histórico lleno de romance y fantasía. Tendrá 24 capítulos de 40 minutos y distribuye Ichi Yi. En Yue Shang Chao Yang, se entrelazan los destinos de Yun Chao Yang, una joven gentil que no puede ignorar la injusticia, y Ren Shike, el dios lunar que oculta su soledad tras una fachada fría y egoísta. Cuando Yun Chao Yang obtiene una visión mística, ambos se embarcan en un viaje fascinante y lleno de aventuras que desafiará sus creencias y emociones. Únete a esta cautivadora historia donde el amor y la magia convergen, explorando un mundo de fantasía, secretos y desafíos. Drama Chang Le Kyu se transmitirá por Mango TV y dirigido por Wang Wei. Este drama histórico mezcla intriga, romance y misterio para ofrecer una experiencia cautivadora. Yu Yan, una joven con habilidades para resolver casos, se ve obligada a casarse con Lu Li, líder del Palacio Imperial, para salvar a su familia. Juntos, Yu Yan y Lu Li se embarcan en una serie de investigaciones para resolver casos misteriosos que amenazan la paz de la ciudad de Xianggan. A medida que trabajan juntos, su relación evoluciona de enemigos a aliados, enfrentando conspiraciones impactantes y luchando por la justicia. Shen Du y Yan Xing luchan contra enemigos ocultos y descubren el verdadero significado del amor y la lealtad. Drama Destiny of Love Destino de amor Dirigido por Xiao Jin Tao, este drama promete una combinación única de romance, comedia y drama histórico que cautivará a la audiencia. Xiao Man Man es la comerciante de Ru Ji Wan Shifang, debido a un acuerdo comercial, se casa accidentalmente con Fu Cheng Jin, el príncipe Jin del país de Lu Zhao. Lo que comienza como un error se convierte en una relación complicada, ya que pasan de ser rivales a amantes, enfrentándose juntos a los planes de otros personajes como el segundo príncipe Fu Yun Nuo y Hu Er Sa, el príncipe del vecino país Xilin. ¿Estás listo para sumergirte en este mundo de acción y dramas históricos? No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre tus escenas favoritas de estos increíbles dramas. ¡Gracias por ver el video!